Cien días de oración Día 88 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31.3 Hoy lunes, 22 de junio del 2020, oremos por una apreciación, recepción y aplicación más profunda y completa del amor de Dios en nuestras vidas. Digámosle a nuestro amado Padre, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Oremos por muchos que luchan contra el cáncer y varias enfermedades. Que el Señor les provea la curación conforme a su voluntad. Sigamos orando por las personas que entregaron su vida a Jesús poco antes o incluso durante la pandemia de COVID-19. Que la falta de comunión cristiana y servicios de la iglesia no eclipsen su decisión por Cristo. Oremos por la iglesia adventista Hamilton, en Canadá. Pidamos a Dios que bendiga su ministerio de servicio comunitario, donde dan clases de cocina, hacen cambios de aceite gratuitos, cuentan con una barra de licuados y otros proyectos creativos. Que puedan ser luz para muchos en esa comunidad. ¡Gracias!